La oposición venezolana mantendrá su serie de manifestaciones contra la convocatoria a una asamblea constituyente, ahora mediante un trancazo de 10 horas de duración. La expresión de inconformidad prolongará la firma del Acuerdo de Gobierno de Unidad Nacional, la conformación de comités para el rescate de la democracia y un encuentro con ciudadanos que participaron el pasado domingo 16 en la convocatoria contra la constituyente. La acción podría coincidir con el inicio del paro del gremio de transportistas en la Gran Caracas y otras tres regiones, en demanda de aumento a sus tarifas, que hasta el momento no han sido aprobadas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no mantiene una actitud pasiva. El martes 18 de julio convocó al Consejo de Defensa de la Nación, que continúa en sesión permanente. La convocatoria se dio luego de que el gobierno estadounidense advirtió de posibles sanciones económicas si se realiza el 30 de julio la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. La jornada de hoy miércoles 19 abre la puerta al paro cívico que durará todo el jueves y a la decisión de la Asamblea Nacional, en la que nombrará a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El viernes podría darse el caso de contar en Venezuela con dos tribunales superiores de justicia, uno oficialista y otro opositor. Notimex.